¡Ajá! Mi fe y mi amor te confirmen Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen ¡Venga Carmencita! Eres Virgen proclamada en los versos y estribillos Que canta un pueblo sencillo cada año en tu morada En esa cita sagrada que nos pone de corazón Que no cabe de emoción por tanta fe demostrada Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen ¡Ajá, ayá! Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen ¡Sí, señor! Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen ¡Ajá, ayá, ayá, ayá! Eres Virgen coronada en melóricas gargantas Y en cada voz que te canta con voluntad ¡Ajá, ayá, ayá! En el repique del cuero en el repique del cuero En el cuatro parrandero y en la charraza plateada Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen ¡Ajá, ayá, ayá, ayá! Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen ¡Viva la Virgen! ¡Que viva! Eres Virgen en mi ser al cantarte a cada rato En las gaitas de Renato, Jairo Gil y Luis Ferrer También del gaitero aquel que hay en Cádiz más te canta Para honrarte más de santa como un sagrado deber Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen Bendíceme si te sirven los versos que hoy te hago Y que en este nuevo halago mi fe y mi amor te confirmen Si has descendido subirme a tu altar como volando Para seguirte cantando mi preciosa y bella Virgen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!